Nos debíamos a esta reunión con la gobernadora para hablar de todos los temas, la situación de Santa Cruz, la situación, traerle la problemática de los municipales del interior de la provincia, el tema de salud, el tema de lo que tiene que ver con el trabajo en sí, el tema de los hospitales, el tema de la obra social, la situación de la caja de previsión social, todas cosas que por ahí, bueno, a los trabajadores nos preocupa y nos está ocupando, el tema de discutir cuestiones que tienen que ver con el futuro de Santa Cruz y que tiene que ver con el futuro de los municipales en general y también el tema del pago de sueldos, el tema del esquema salarial para el presente año. En esto tenemos que trabajar todos, tenemos que buscar las soluciones en el conjunto, en esto lo mismo con los intendentes de cada localidad, comenzar a trabajar en serio en un trabajo conjunto que permita dar previsibilidad a los trabajadores municipales de Santa Cruz. Continuamos el día de hoy y mañana con reuniones que va a coordinar el Ministro de Gobierno, con la gente de la caja de previsión social, con la gente de la caja de servicios sociales y también con gente del IDUP como para ir hablando de toda la, o sea, trasladar ya, inclusive la parte social, trasladar toda la problemática que hemos planteado a la compañera gobernadora, bueno, también planteársela a cada uno de los funcionarios para ir buscándole soluciones y también, bueno, cuáles son las propuestas que traemos desde los trabajadores, ¿no?